Y aunque nadie se podrá nunca percatar De la sensación en mi corazón Aún no sé lo que vendrá Y yo sé que quizá A mí llegará mi sueño esperado Y veo a través del cielo que comienza a amanecer Siento el calor que me sorprende sin una razón Porque hoy sigues presente dentro de mi ser Desbordando muchas sensaciones dentro de mi ser Te daré mi amor Y aunque nadie se podrá nunca percatar De la sensación en mi corazón Es un calor que da dolor Si ya no estás aquí Nadie me entiende tal como tú Eres un milagro que fuerza da Eres la luz que guía a mi corazón Mi amor Y junto a ti yo voy a estar Y es que si no estás aquí Tan solo hay oscuridad No puedo más Corro a buscarte a la ventana Porque si algo me asusta y me hace sufrir Tu mirada sabes que lo que hará hacerme sonreír Vuelve ya Por favor Y aunque este sentimiento no parará Se va desbordando en mi corazón Puede sufrir no importará por ti Yo lucharé Nadie me protege tal como tú Eres ese sueño que fuerza da Eres la paz que guía a mi corazón Mi amor Mi pensamiento Y no dejo de mirar Tus mensajes en el celular Mi mundo eres tú Y puedo sentir el viento sobre mí Al respirar Nadie se podrá nunca percatar Nadie se podrá nunca percatar Nadie se podrá nunca percatar De la sensación que habita en mí Este sentimiento no parará Se va desbordando muy dentro de mí Eres mi paz Y aunque nadie se podrá nunca percatar De la sensación en mi corazón Es un calor que da dolor Si ya no estás aquí Nadie me entiende tal como tú Eres un milagro que fuerza da Eres la luz que guía a mi corazón Mi amor Te estoy buscando No importa el dolor Esta sensación en mi corazón Esta sensación en mi corazón Esta sensación en mi corazón Esta sensación en mi corazón